Ahí les viene, denle salida Adán, denle salida Adán, no hay nada más a este muchacho, vaya muchacho, 18 añitos nuevos, amarres Adán, amarres Adán, ahí le viene Mario Rodríguez, su tío, planeando la jugada, a ver Brian, responde a los hermanos atendiéndole por ahí, planeando, como atendiéndole por ahí un bonito pial, ájale, jálese, 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 que no les ven, estos hermanos Rodríguez, Él les decía, no por nada se trajeron el primer lugar y lo van a seguir haciendo, una más, sin yo pedirlo, ahí está el aplauso, la respuesta del público, vaya, vaya forma de jugar, vaya forma de jugar.